Yo voy aquí con Dionel. Dionel, vas con César de Quindío Anturero, en Buenavista Quindío. ¿Tú vas a hacer un chiquito de seguridad en cámaras? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Muy bien, Dionel. ¿Y si le digo correr? Corremos. ¿Listo? Un, dos, tres, fuerte, fuerte, fuerte. Corre. Corre, corre. Muy bien, papá. Arrolla el pecho. Acá están detrás. Suban a arrolla el pecho. Eso. Lásame la cámara. Puedes bajar los brazos por ahí. Ya se vuelve, está aquí abajo. Ya está aquí abajo. Desacuña y siéntese bien. Siéntese bien. Venta, Diana. Mira para arriba. Muy bien. ¿Qué tal, Dionel? Relaja las piernas. Talo, talo. Venta, 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 venta. ¡Venta, venta, venta! ¡Venta, venta, venta, venta! Muy bien. Venta, venta, venta. Con la cámara se tendrá. ¿Venta acá? Suéltame ahí. Suéltame. De ahí los pollos. ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora mira! ¿Qué tal Lionel? ¡Excelente! ¡Chévere! ¡Fastoro! ¡Feliciero! ¡Feliciero! ¡Qué regalo papá Lionel! ¿Qué tal el regalo Lionel? ¡Yo también te amo! ¡Feliciero! ¡Qué nota papá! ¿Qué tal Lionel? ¡Chévere! Con la mano, con esta aquí en la cama Muy bien papá ¡Feliciero! ¡Aquí se ve! ¿Qué nota? ¡Qué nota! ¡Qué bueno me metí! ¿Estás haciendo así? ¡Qué nota! ¡Para descansar de la p... ¡Ese pajón! ¡De tallazo! ¡Para descansar de la p... ¡Para descansar de la p... ¡Para descansar de la p... ¡Buena sorpresa! ¡Para descansar! ¿Quién dijo tu nombre? ¡Sí, claro! ¡Cuántos! ¡Dos! ¡Estos papás! ¿Qué te dijo? ¡Ese! ¡Qué bacano! ¡Yo no me quiero bajar! ¡Yo no me quiero bajar! ¡Es el detalle! ¡Ya no quisiera! ¡Me quiero bajar! El video sale... El video sale... El video tiene tres... El video tiene tres facetas... El susto despegando... El video sale... 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 Aquí... Aquí... ... ... ... Llegando al p... Eso ahí de hecho como cualquier cosa Parate, salte la silla Excelente Qué bueno, logramos llegar hasta acá Ahí viene, firmalos Firmalos tú, ya en un momentico te suelto Qué bacano que pudimos girar allá arriba Nos salvó el vuelo de Onel, ¿sabes? Sí, claro Es que no se puede girar muchas veces No se puede girar Pues es que veníamos pesados y la escondidas están muy suaves Muy, muy, muy suave, muy suave Ahí hay una elenza ¿Dónde viene? Uff, qué notas, qué adrenalina ¿Cierto de sí? Uff, qué bacano Sé que vuelve a repetir Claro Claro Míralos ¡Jajajaja! ¿Para bien?